Hay dos fotografías, la que todo el mundo conoció y la otra, la que pocos conocen, que es el tema del sondaje. El rescate fue hecho por los sondajes, por toda la empresa que fueron con su gente, con su especialista, a realizar este trabajo, pero es a través de la perforación. La misma perforación que se utiliza en la industria minera. Debido a ello, nosotros podemos hacer este sondaje estrictoso. Es como el examen final del conocimiento de toda una industria en función de algo ajeno a la industria. Todo lo que tú aplicas, las personas que estamos trabajando con la perforación, se aplicó allí. Teníamos un geólogo que hiciera el levantamiento geológico de las rocas, lo que estaba saliendo. Había otro geólogo que era el que veía todas las trazas de la proyección del sondaje. Había otro geólogo que hacía las coordinaciones. Todos tenían un trabajo específico y aplicaban lo que sabían hacer, pero todo bajo una estructura y que esa estructura tenía un objetivo súper claro. Todo apuntaba a lo mismo, poder sacar a los 33.000. Todo apuntaba a lo mejor.